Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del series aquí en Barcelona. En el valle, te pases en el abismo, si mismo Kiko Beltáye, esa es la hueá que me da pena, que te creáis tan bueno que representáis la música chilena. Una vez me puse a escuchar tus temas, y te fue bien solamente por cómo suena. Hermano, a ver lo he criticado, a ver por hacer temas cuántas veces hay viajado. La hueá es corta, costa norte en cualquier lado representa. Representa, pero mira cómo fluyo, que a tu costa norte de un golpe la destruyo. Cuántas veces hay viajado por tu música, viajado por todo el mundo sin salir del estudio. Ya, y vos cuántas veces, si ese puesto no te mereces, voy haciendo el Kiko, hoy día gano con creces, y deja de decir tantas estupideces. Cómo decís que yo soy el que dice la estupideces, si vos tiráis un pulso y miráis la cámara y miráis los jueces. Y hasta cuando me pertenece, el cupo es quien lo gana, quien merece. Ya, oye, soy terrible de hueón, joker, joker, ah, te inspiraste con un nombre de un pulmón. Yo me comparte con su frutal, que se siente ser la promotora del freestyle. Soy la promotora del freestyle, pero escuchan cómo encajo yo en la pinta, ¿me casáis? Por favor, yo te dejo terrible happy. Vos te llamai Big One, marca de lápiz. Yo que eres un personaje de la escena, ni cagando podría representar afuera. Este marico solamente viene diciendo que eres la bandera de los mejores, pero no te muestra más esencia nueva. Siempre se traba, se pone nervioso, debe ser quien está ahí al frente de un coloso. A mí como que quiere tirar un poquito de playback, tiro todo tu estilo y me sale más sabroso. Quítate en frente de un coloso, este hombre viene solo, se comió a los compañeros, es un goloso. Improvisación, vino solo, no hay compañeros por tener la traición. Yo tengo la traición, tú la tienes en la boca, vas a traicionar a tu amigo, después se nota. Yo no me comí a mi equipo, vos te lo vayas a comer cuando se... Ah, no, se verá que se van en derrota. ¡Tiempo! En verdad le entiendo, aunque no tiene estilo, en verdad le entiendo que se piense el MVP. En verdad entiendo que te frustres en Madrid si llevas 10 putos años, cabrón, rapeando así. Yo, dentro de la escena, y si sigo ganando, entonces es vuestro problema. ¡Bien! Por mucho que les joda, soy un diseñador porque convivo con la moda. Te crees muy bueno, el mejor del gueto, te crees un buen rapero, te crees que eres más completo, te crees el mejor, te crees lo que yo interpreto. Tú has ganado más trofeos, yo he ganado más respeto. ¡Oh! Eso es lo que dice Bobo, pues enhorabuena en Barcelona, lo perdiste todo. ¡Oh! Es apaño, quería ser el rookie y en la decepción del año. Yo con quién perdí, no lo sé, no se me va. Yo con quién lo perdí, tú con quién, con... Genki One, te lanzo genji damas, ves mi pana, soy un ensi flama, tú eres las migas que va a quedar. ¡Oh! Las dudas se le despejan, no va a cumplir mi sueño, aprende la moraleja. Te gusta reciflar, comadreja, si yo perdí con Genki, tú conmigo, eso en qué lugar te deja. ¡Bien! El lugar me deja, en el que los componen, en que tengo un cinturón que queda guapo de cojones, ese cinturón que hijo de puta no te pones, tú ganas muchas competis, ganas más competiciones. He ganado todas menos la Red Bull, o sea que el caso totalmente contrario a lo que haces tú. ¡Oh! Así que no te sientas crío, tu vitrina solo es un DLC del mío. ¡Bien! Este freestyle viene a traer el cambio, disfruta la Copa del Rey, que yo he ganado la Champions. ¡Oh! Que te calles, esto es radio, hip hop de verdad, el que no suena en las radios. No, por la Champions League ni siquiera me preocupo, porque para ganarla ya se te ha pasado el culpo. En tu Champions League estupo, para ganarla hay que presentarse en la fase de grupo. ¡No! ¡No! En verdad, en verdad, estás soltando unas barras que plasman la realidad. Pero qué vas a decir cuando acabe esta final y no fui a Barcelona y aún así la gané igual. ¡Bien! Mira, en la vida te he copiado, porque con 10 años escuchaba rap, no era un frustrado. La batalla fue más tarde, el momento en el que llegaron, así que mi concepto por ti nunca se vio afectado. Yo siempre tengo un hipercráneo, tengo las skills, ¡qué daño! ¿Sabes lo que me resulta muy extraño? Que rapeas como yo, pero con 15 años. ¡Bien! Yo como tú, con 15 años, subes escaleras pero sin pendaños. Yo soy el que tira putos freeze extraño, y tú el que fuma weed en 15 baños. En 15 baños, te lo he dicho antes que es muy extraño. Y Vérez es muy sacaño, y yo en el freeze yo soy el MC del año. No eres el MC del año, rapeas con el skis porque lo pi del barrio. Pero sobre el beat yo soy milenario, tienen a Luka Modric, no a Dani Ceballos. ¿Cómo es? No quieren a Dani Ceballos, te meto una hostia y te dejo 15 callos. Así desmayo, es quien te callo. Delante de mí contra un hiperrayo. Tú no tienes hiperrayo. Es el campeón nuevo de la FMS, y la verdad que te diga lo dijo 90 veces. A mí me seba que cuando rapiemos venga toda la Argentina, pero es algo que vos no te seba en esta liga. Porque si no estás no se trata en tu rutina, entonces ya no hay gente que se trague tus mentiras. Tranquilo, ya no se tragan mis mentiras, pero tranquilo en la villa, en las esquinas. Ya no hay más problemas en la Argentina, porque el papá de Sub nos defiende todos los días. Hace, hace, ¿cuántos años estoy? Tres, pero hace tres años que me banco tu estupidez. La verdad que es Egos en Trimbo, porque es hace tres años que vos estás rapeando lo mismo. Mirá, soy el hardcore, el rapero, marco más certero. Como el marco río, yo sonrío con el rap rapero. Tu papá negocia con los narcos, es marquero, mientras que el Sub está jugando a ser rapero. Jugando a ser rapero, pero por favor, si vos eras el marco, entonces yo soy el wolf. Porque en esta vida te voy a dar la lección, y sabes bien que soy tu hermano, pero tu hermano mayor. Ah, te vestís cheto, vas como di, yo me siento el comodín, bobo sin este, un bobo gil. Tengo el método, soy el relámpago, el todo es kill. Es el maneje del jefe Gorgorí. Gorgorí, dale, seamos sinceros, vení para acá al frente, ya no me pongas más fero. Dale, si vos no sos rapero, si papo, todos sabemos que eras rockero. Soy el orto, soy rockero, rapero, cumbiantero, gordo, forro, fumachurro, exvalopero. Soy la bestia, tengo lo que quiero, empecé de abajo y ahora me cago en el dinero. Cago en el dinero, pero es un careta, dale guachos y la verdad que sos solo un feca. Que sos un fumón, que fumas como un atleta, si perdiste contrueno por darte solo una seca. Fumaba, ya no fumo, ahora me siento más hardcore a los humos. Le pego una seca y la resumo, y soy un luchador, te empujo y te saco como el suco. No sabía eso, era como un efecto físico, pero yo te voy a partir en lo lírico. La verdad, miga, te lo repito de vuelta, no es una seca, se cayó tu mentira. Lo repetí de vuelta dos veces en 4x4 y así le quieres ganar a la bestia del hardcore. No es una seca, se cae tu careta y se completa la carencia de la demencia de este topo del planeta. Este topo del planeta, pero vos ya no sos tanto, te coloco sos berretas y por eso estás en llanto. La verdad, vos no sos la bestia del hardcore, yo te espero en Red Bull, vas a ser la bestia del cuarto. Voy a ser la bestia del cuarto, qué horror, pero tengo hardcore y esa es una opción. Vos perdiste en los cuartos pedazo de maricón, pero Papo en el 2016 salió campeón. ¡Tiempo! A la vuelta de... Ya le estás pidiendo consejos, porque necesitas ayuda y se ve de lejos. Yo ni me está, el mejor, si se trata de freestyle, mi métrica solo se iguala con una técnica de Muay Thai, boy. De Muay Thai, pero te voy a exigir que te pongas para acá y que vengas aquí. Se trata de encerar y de pulir, no de preparar y de escribir. Entonces no debo ser como el MC, no me va a ganar con el mix. En serio, es obvio que yo te maté en este combate, no es karateka, pero por tu cara te paso un pase. ¡Párate, párate, mejor ya prepárate! Doy patada en la quijada y luego grito, párate. ¡Sácate, ya la sabes qué, ya lo sabes bien! Yo soy el señor Miyagi aquí en el combate. ¡En serio! Dime qué pasó con el flow, mira que es una libertad, ¿sabes qué te amasó? Manos al aire que aumentó todo el flow, eres el señor Miyagi porque tu tiempo ya pasó. Mi tiempo ya pasó y hago que fluya, haciendo rimas para que te destruya. Ven, Johnny, técnica de la grulla, patada en el culo y de regreso para Acuña. Acuña, es que llegue el maldito Olimpo, rico de puta, pisco, tú no me hables de hip hop. La verdad yo soy estricto, hace la grulla porque todas tus líricas son del 2005. Son del 2005, ya lo sabrás. El Johnny siente tanta hambre que se traga las palabras. Soy el karateka, saben de lo que habla, porque asesino vino a romper la tabla. Vienes a romper la tabla, pero no periódica, a mí no me va a ganar esta hipócrita. Lo siento, este va, pero solo es un fake. Acabas de partir la cabla, te caíste de tu skate. De mi skate, de mi patineta, ven aquí a ver cómo este comenta. El karate es el karateka, cinta negra, yo grabo en la cinta de los 90. En serio, Johnny, ven de... En el micro te ataca, el perico te mata, y yo soy Kiko Jaraka. Tu camello te lo pasa a 75 la plana, por eso te trinco y sales a la calle con 25 machacas. ¿Qué me está contando, hermano? Si está claro que yo tengo estilo en el tenroche. Te mata tanto el pulmón que desde que he dejado de fumar, mi camello ha tenido que vender hasta el coche. Ha tenido que vender hasta el coche, vaya ruina de esa noche. Yo me fui a tu piba en una piscina de boche, bebiendo tequila y hazlo, Cristina Pedroche. Él se nota, sólo habla de follar en tarimas, y encima habla de mierda de mi piba. El niño por fuera sí vacila, pero en verdad está hecho mierda por dentro. Nueva York, aunque por fuera es Palestina. Yo soy Nueva York, normal entre, es normal que aquí los guys entren. Yo soy Nueva York, pero por favor, hoy tu corazón ardió como el World Trade Center. Como el World Trade Center, hermano, pero no se puede ver dentro del trap. No es el World Trade Center, es que si conecto talento vigente, mi mente llega a lo alto en plataforma. Interestelar, ¿cómo es? Interestelar, mejor que Sprint es de velar, porque mi skill es de verdad y la debí de revelar. A tiempo para matarte a ti, eres el Fresh Sprint y yo el fin sé velar de verdad. ¿Cómo es? El Jota sólo se mete en distilos de fumar, pero qué coño me viene a contar. Si de fumar se mete tanto dentro de sí mismo que debe de tener hasta claustrofobia emocional. ¡Díchelo! Pero si tú fumas jena, vas a parrar polen y te pillas arena. ¿Cómo? No mereces ni la pena, eres como droga, te pongo la soga y ahora tú das jena. Mira, es verdad, hermano, yo aquí estoy en decadencia, con depresión y no duermo por puta sobrolencia. Déjete fumar, tengo el síndrome de abstinencia, voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia. Pues claro, el cabrón está con isomnolencia, por favor, está con isomnio, porque ahí me va 10 años metido en un manicomio, pensando que quiero ser zasco y llegar al podio. Ey, sí, estuvo el podio en la Nacional, pero no pasa nada después de ir en esta cuota. Después de FMS insulta al porter muy idiota, no puedes ser campeón si no aceptas la derrota. ¡Bien! ¡Joder! Me cambian el apodo, soy tu mecha corrector. Soy mi mecha corrector, pero eso es lo que no hay. Lo que no entiendo es que te haces son bu' cuando solo sos bonsai. Y se nota que no entende nada de freestyle, malo somos que ves relleno donde obviamente no lo hay. Está bien, bro, pero yo respeto a la cultura. Y vos te haces el bueno, me parece cada dura. Sea roble o sea bonsai, guachín en la cultura. Sea cualquiera de los dos, no estarías a mi altura. No estaría a tu altura y te pensás que me dañas. Y entre años que estoy, te falta escalar dos montañas. Y cuando lo hagas, vení de cuaso me halagas. Pa' no pasar la misma vergüenza que en Chile y en España. Pero no me jodan, broda, él no entiende mi idioma. Me he hecho más turní que la locomotora. No me vas a ganar, hoy te vas a tajar el Dora. No hace falta la montaña, si mi apellido es Mahoma. Tu apellido es Mahoma, entonces vení para acá. Que ahora te voy a entender cuál es la verdad. Obviamente tu idioma no lo entiendo jamás. Porque sos una serpiente y yo odio a Salazar. Para ganar el guachín, sé que le gano. Cada vez que veo su sangre me siento muy mal, está en mis manos. Este es un guachín enfermo, es inhumano. No muevo montañas, las construyo grano a grano. Las construí grano a grano y yo estoy en el cielo. Y cuando veo que no podés, sigo tirando. Pa' que piense que en realidad no espera. Pensá que lluvia y soy yo de lejos con la bandera. Él se quiere sentir Dios para vivir en el suelo. Porque no tiene piernas para estar en este suelo. Vos te crees bueno porque estás en el cielo. Vivila como humano y bajás y te dan los huevos. Bajo él me da los huevos, estoy en el Olimpo, broda. ¿Qué me hace eso? Pensá que me lo detona. Rapeas para el jurado y poca broma. Yo rapeo para los pibes que saben que te gané hace media hora. Está en el Olimpo y no tiene lo necesario. No estás en el Olimpo, estás en el escenario. Estás en el Olimpo, sos un dios de comisario. Soy un dios verdadero, el Olimpo es mi barrio. He rompido tu barrio, pero sos solo una pussy. Que nunca va a poder ganar cuando tiro mi pussy. Que nunca va a perder cuando yo suelto mi pussy. Te conocen por tu manager, sos rudo y cursi. No, no, me conocen por mi manager, mi bro. Pero admitilo que también lo tenés vos. Mi manager es bueno y no por generarme fajo, sino porque de los dos yo le doy más trabajo. Sí, le da más trabajo, en serio es positivo. Después preguntale y tenelo el número en negativo. Es tu manager, eres mi amigo. Para mi city, vos sin hilo. El problema es que para vos es un sistema operativo. Es un sistema operativo, es un amigo con confianza. Lo tengo como amigo y por ser amigo me alcanza. Él es mi depósito de esperanza. Yo lo utilizo como amigo, vos lo tenés de tranza. Tenés de tranza, no sé qué está haciendo. Déjame que termine, ahora lo están viendo. Si se ha terminado, se la termino poniendo. Se conforma su amistad y 20% que le seguí debiendo. No le debo nada, no le debo nada a nadie. Como freestyler, me querían cortar, pero entonces lo entiendo. Si no me quieran cortar, su resentido ya está muerto. TIEMPO. Perdón, el mes se había terminado hace media hora, pero me se ve. El asesino mata al que no merecía. El asesino no mata, existen códigos, ¿no sabías? No tenés ni qué hacerlo en la melodía. No sueltes el tiro de miseria y también de feria. No es una cagada, existen los códigos. Y tengo el código de asesinarte y no cobrar nada. ¿Querés que te lo cuente? No me contés, pavada. Porque la persona que se sentía todo, viene con todo y se va sin nada. Soy de otro mundo y salto a la interperie. Porque vos tenés el código, el código de barra, como todos los raperos de serie. Y no te falta el medio, para que vos en serio no te ríes. No tengo código de barra, pero estoy conforme. Y mi código de barra no pasa por la máquina porque tengo un precio enorme. Quieres que te lo cuente, no te quedes muy conforme. Te voy a pegar tantas veces que te voy a dejar el rostro deforme. No, no, no tenés un precio enorme. Tampoco un talento, solamente en grande se ve tu nombre. Y por eso ganás y la gente se transforme. Yo me trato con el talento de un hombre. Si querés que lo pongas en un diseño, o querés que lo hagas, vos te derrito. De esta forma yo compito. El problema no es que tenga un nombre grande, sino que en los flyers mi nombre siempre está grande. Y hace que tu nombre se sienta chiquito. A vos te pesa, el nombre chiquito es el que siempre da la sorpresa. Y a vos te pesa, el nombre chiquito es el que siempre da la sorpresa. Y a cada uno de dos mido huevos en la mesa. Querés que lo hagas de una forma que se inhibe. No te olvides que vienen huevos Tinder con sorpresas que no sirven. Querés que te lo cuente, vos no sos una sorpresa. Sos una mierda entera de los pies a la cabeza. No aguantas en el combate. Si al fin y al cabo la gente no le pesta atención al juguete. Come el chocolate. Soy yo quien lo puse, yo lo puse, yo lo puse. No te voy a dar, así que vos preparate. Querés que lo es como el agua y el aceite. Si querés comer el chocolate, que comas de mi rau gusto y su deleite. Querés que te lo cuente, es una esencia. Si vos arreglas a los que se equivocan, tendrías que vivir en penitencia. Ey, a ver, escarabajo, trata de cerrar tus trajos. No tenés ni trabajo, yo soy el agua porque siempre estoy abajo. El underground, el tenso, sigo con trabajo. Arruinando a los gigantes, escarabajo. Querés que te lo cuente, sos una cagada. Si sos el agua, ¿por qué estás abajo? Y no subir, no sirve, sos agua estancada. Sos una mierda, sos una cagada. Te diste cuenta, las grandes ligas se juegan, no servís para nada. Ey, no, en realidad yo soy un MC. Soy el agua estancada porque soy lo que no te permite fluir. Lo que sabe hacerlo así. En realidad que corres por la shit, lo que yo soy en esta cultura parece bien. ¡Qué, qué, 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 qué.